...porque la quiero invitar para que comencemos con lo que viene del Sabine, le quiero hacer una invitación. ¿Usted haría conmigo una campaña así como de perfume? Sí, haría cualquier cosa, obvio, así. Cuidado, cuidado. Esta es una campaña, no especialmente de perfume, pero una tienda exclusiva llamada Armani. Y ella es para ustedes, chicos. A ver. Ella es Rihanna, nuestra querida cantante. ¡Sí, maestra, estupenda, nina, seca! La firma Armani, en su colección de underwear, como de Animal Jeans, perdón, de Armani Jeans. Esta cantante y el tenista, que ya va a venir a continuación, va a venir un tenista amigo, ¿eh? ¡No! ¿Uno rico? Sí, sí. Yo también te he hecho el de la Shakira. ¿Ah? ¿El de la Shakira? No, ¿ella? No, el de la Shakira, el tenista de la Shakira. No, no, el tenista de la Shakira. Ah. ¿Cuál es el tenista de la Shakira? Oye, también te he hecho el de la Shakira. Ah, rico, me guste. Ah, ya está con... Shakira está con Nadal. No, Nadal está con un futbolista. No, con un futbolista. Ah, con Piquete. 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 Es un gallo que sale en un video con ella. Es una canción. Es un adalco, sí. Es un adalco. Pero por la ley con Piquete, hace rato. Bueno, yo le voy a contar que esta marca de ropa ha sido también promocionada por Makeupunk, Cristiano Ronaldo y entre muchos. ¿Te gustó la sensualidad? ¿Te gustó la sensualidad? ¿Te gustó la sensualidad? ¿Qué hubo? ¿Publiciámara Underwear? ¿Qué hubo? Underwear. ¿Qué hubo? Mire, para que las chicas no queden así tiradas, esto también es para ustedes. Aquí viene este tenista que no está pololeando con Shakira, pero sí es Rafaela. Ah, ¿pero tú vas al video? Ahí sí. Ah, claro, hicieron un video con el punto. ¿Qué es este? Rafael Nadal. Mira. Es guapo él. ¿Sí? Lo que sí es que nada hay. Está más o menos, está más o menos. Vamos a ver su underwear, mira, su underwear. Se gasta tu porro. Ahí está. Sí, no, nada. Ah, esa fue una foto, su perjuicio. ¿Ve? Él tiene buen foto. Él tiene buen brazo. De hecho, se le cunetea siempre el calzón en el foto cuando su calzón en el tita. Él siempre se le cunetea. ¿Pero no le gusta? A mí de cara no. ¿No le gusta? Sí, el cuecho sexy. No. ¿No le gusta nada? Pero el cuecho que tiene una espalda o el todo, la pierna, es fantástica. ¿En serio? Sí, me gusta su espalda, sus brazos, sus piernas. Bueno. Bueno, su cara no. ¿Y usted qué nos va a contar, Felipe? ¿Le gustó Nadal? Sí. ¿Usted sabe algo más que nos pueda preguntar? Modestamente, modestamente traigo una información tecnológica. A ver. No es mi área, lo reconozco, no es mi fuerte, pero el director me asignó esto porque de verdad confía en lo que yo voy a informar. Ah. A ver. ¿Usted cubrí toda la área? Una pelota voladora. Ustedes dirán, la mega gracia es cosa de chutear una pelota y la pelota vuela, ¿no? Obvio. Literalmente. Esto pasó en Japón. A ver. El Ministerio de Defensa de ese país desarrolló la máquina esférica de vuelo dirigida por control remoto, Salfate. Yo sé que tú ya la conoces, su diámetro es de 42 centímetros y pesa solo 350 gramos. Le permite llegar a lugares que antes eran difíciles de acceso por vía aérea, por lo tanto esto, por cierto, se va a utilizar... Y tiene estabilizador, estrés, puede chocar y no pasa nada. Exacto, se va a utilizar para labores militares, es capaz de despegar y avanzar prácticamente en cualquier superficie al hacerlo en forma vertical y vuela como un helicóptero. 60 kilómetros por el alcance. Ah, y se le va a agregar calma de alta definición. Exactamente, ¿viste? Esto se resuelve lo que significa el despegue y aterrizaje de los aviones no tripulados. Pero con esto también se graban películas en el... hoy día en Hollywood, o sea, las grandes tomas aérea o la entrada por el edificio, están hechas a la celestad? La hacen con, claro, con cámaras así, portátiles de... Y helicópteros. Mira. Y todo lo demás. Y después se guarda... Se guarda solita. Se guarda solita. Es para filmes militares y felices. El director se guarda solita. Vamos con lo siguiente. Esto es una mezcla entre Nescape... Y una canción. Y Parcú. Parcú. Parcú, Parcú. Me gusta. Me gusta, ¿te gustó, no? Me gusta. Bueno, eso es una interpretación mía. Esta es mi interpretación. A veces ustedes están de acuerdo. Por favor, señor director. Por favor. Kilian Martin es un joven madrileño, o sea, español. Verdadero personal del skate. ¿Sabes su nombre entre los amantes de este deporte extremo? Nos muestra... ¡GASASTE! ¡Míres el marco! No demuestra que esto ya es otra cosa. Pareciera que el tipo tiene la tabla pegada. Sí. Mira. No, te vas a... ¡Hop! ¡Oh! ¡Es un capo! ¿Sí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Viste como le hizo la patita! ¡Ah! ¡Oh, si! ¡Esto no es el primer lugar! ¡Mira ahora! ¡Ah! ¡Ah! Tiene todo preparado, me encanta, un seco. No, pero... Quiero seguirme, hombre. Yo posturo este para el primer lugar. Esta estaba para golpe inicio, ¿ah? Sí. Porque es audio usualmente atractivo. ¡Mire, mire, mire! Como que todos partidos. ¡Oye, un aplauso! ¡Un aplauso a la distancia! ¡Demasiado! Si algo le gana a este video, yo reclamo. Bueno. ¿Cierto? Pero ¿saben qué? El video está bueno. El lugar número 5 está muy bueno. Porque, en verdad, como que todos alguna vez hemos soñado con volar. Como un pájaro de volar al aire. Pero imagínense la mezcla... Dicen que cuando uno está feliz, en su casa, con su pareja, con todo, puede soñar que vuela. Cuando uno sueña que quiere volar y no puede, dicen que hay algo malo. Voy a concentrarme. Bueno, yo no les cuento. Pero ahora les voy a mostrar esta imagen porque, de verdad, es muy buena. De verdad, porque un hombre volando en parapente en un lugar fantástico y se encuentra con un halcón. Y el halcón lo acompaña en su vuelo y se le instala... ¡La cuera! Miren la imagen que se pasó al chancho. ¡No! Miren. ¿Porque le llama la atención? Sí, claro. Bueno, mira. Esto no es tuyo. Esto ocurre... ¡Mataque! ...en Estados Unidos. ¿Pero sabe qué? ¿Le puedo decir algo? Dígalo. Este, él, quien está volando, es su entrenador. Sí, claro. Escota y lo creó desde muy pequeño. ¿Y alguien? ¿Qué pasó? Y él sufrió un accidente. Ah. Y donde él conoció a esta ave, donde lo crió en los cerros, fueron a enterrar su cuerpo. Y el pájaro, el halcón, lo dejaron ahí, lo echaron a volar y él se fue. Volvían, tres años volvieron, no pasaban nada. Al cuarto año, se dan cuenta que en una tarde aparece el pájaro y cuando lo siguen, se dan cuenta que detrás de un potetó de una roca, él tenía, como se llama, sus huevos y su nido parado ahí. O sea, volvían siempre. Al lado de la onda y han enterrado el cuerpo. ¡Oh, muy buena! ¡Nosable! Pero viste, se la estabilidad de los animales a veces que mucho más. Me gustó. Me gustó. ¿Cómo va a ver un video mejor que este? Maravilloso. ¡Muy lindo, Maquita! ¡Muy lindo! Oye, ya tengo algo. ¡A ver! ¡A ver! Debería ser el ganador. Sí, por sí. Un tonto agarra una... ¿Cómo se llaman estas pitopicas? Jaiva gigante, cangrejo enorme y se lo pone cerca a la nariz y mira lo que le hace el tonto. ¡Ay, qué burro! ¡Burro! 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 Pero mira lo que lindo es, cangrejo. ¡Míralo! ¡Hermoso! ¡Mira los colores! ¿Qué está arrancando? ¡Sí! Y este tonto está lleno de cangrejos ahí, ¿vieron? Este tonto agarra el cangrejo y el muy tonto se lo pone cerca en la cara y... ¡Cánchate! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo le tienen la nariz! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Por idiota! ¡Ya me lo van a ver en la boca! ¡No! ¡Mira! ¡El labio! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Inodable! ¡Bueno! ¡Aquíate que te agarran de mí! ¡También es candidato, ah! ¡Sí! ¡Candidato! ¡Está difícil de ver la decisión! Yo era número 3 del ZAP, en sequillo, les traigo... ¿Un choque? Sí. Es lo mismo. ¡Moto! Andar en moto ya es complicado, pero hacer piruetas en ellas es peligroso. ¡Extremadamente peligroso! ¡Tiene mucho gusto del choque! ¡Ahí aprendan! ¡Porque va el choque a la cadera! Está haciendo piruetas, va sobre una rueda, ¿no? Fíjense, el de la derecha, el azul. ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi control! ¡Qué dolor! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No!